¡Yo soy Champa, cuñado! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres empleada de Memo? ¿Empleada? No, no. Yo soy amiga de Renato. Ah, amiga, sí. ¿Quieres algo? No, estoy viendo nomás. Permiso. Cachina, ¿cómo estás? ¿Y quién te enseñó a hacer esas cosas? ¿Qué? ¿Las dulceritas, los collares? Sí. Con unos amigos. ¿Y tú vives con lo que vendes? Ah, ajá. ¿Eh? Sí. Mira tú. ¿Qué cosas, no? Sí. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que no se puede vivir vendiendo estas cosas. Sí. ¿Sabes qué? Eso. Eso es una gran mentira. He vivido haciendo esto casi toda mi vida. Claro, claro, claro que, o sea, que no es puro en plata ni nada, ¿no? Pero, pero ahí voy. Tengo para mi combo, para mi cortito. Y sobre todo, hago lo que a mí me gusta. Qué suerte. ¿Por qué? ¿Cuál es tu historia? Lo que pasa es que tú vives de lo que te gusta. En cambio, yo quería ser pintor. ¿De jatos? No, ¿cómo que de jatos? No, yo tenía mi pincel, mis pinceles. No, no, no. No, no, no. Mentira. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que tienes un artista ahí adentro. Es que se nota. Y eso que no me ha visto con mis pinceles y toda la vaina. Vaya. Y has vendido algo, ya. ¿Qué has hecho? No, no, no he podido vender nada porque, te soy sincero, mi papá nunca me dejó ser artista. Nunca podía hacer ninguna exposición ni nada. No cuesta que... ¿Ya ves? Ya ves que... Es como si tuvieras 50 años. ¿Qué pasa? Tú eres joven. ¿Sabes qué? Me persigue tu sueño. ¿Sí? ¿Y cómo lo persigo? ¿Tú qué? ¿No estás conocido, pues? Pues, si nadie me conoce a mí. Ya, Pepe, le tienes que ser conocido. ¿Sabes qué? Es una exposición. ¿Y a una exposición? ¿Y en dónde? ¡Aquí! ¡Esta muchacha está convirtiendo el barrio en un mercado! ¡Cuadros! ¡Muchacha está convierto!! Padros! ¡Vengan a ver esos padros! ¿Sabes qué cosa? Tus cuadros Claro que muestran diferentes estilos, ¿no? Bueno, eso... Pero te puedo decir que se nota que tienen sentimiento, que... Que están chéveres, la verdad. Están recontra chéveres. Están chéveres. Es la primera vez que un artista así de renombre habla bien de mis cuadros. Eso quiere decir que voy a ser famoso. Sí, sí. ¿Qué? ¿Sabes qué? El arte es... Arte. Es profundo. Es el arte. Es arte. Es tan fácil y tan lindo, carambas. Lalo. ¿Qué se saca? Weckits. Oye, Lalo. ¿Qué haces aquí? Mi querido Memorex, Weckits, de ahora en adelante, voy a vivir como un artista. ¿Vas a vender tus cuadros acá? Acá mismo. Acá, junto a mi chochera, Martina. Y vamos a ser dos artistas viviendo solamente de esto. Para después ir a museos y enseñar nuestras obras maestras del arte. Porque el arte... Es el arte. Ay, carambas. Ay, flaquito. Yo te voy a apoyar en todo. Y te voy a mantener. Ay, Wecky. Yo te voy a hacer un retrato. Le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita. Si te pinto la carita, no voy a ir ni a la esquina hoy. Se me va el arte, pe tremendo cacharro que se mande el chato. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago yo? Lucía. No te olvides de hacerte la difícil, ¿ah? Ay, tía. Yo sé lo que hago. Ah, claro. Eso lo dices acá, en tu cuartito, segura. Pero cuando estés allá... Ay, con Richard. Los dos solos. Cenando bajo la luz de la luna. Con la música romántica. Oh, malo. Ay, qué tonta. Richard es un caballero, ¿eh? ¿Cómo pasó? Esos son los peores. Si no, mira a Mauricio. Tía, por favor. Yo sé lo que hago. No soy ninguna chiquilla, ¿sí? Ya está. Shh. Está bien. Pero llamas. Llamas para cualquier cosa, ¿ah? Ay, qué exagerada. Ay, se está contagiendo de mi papá y sus tonterías, ¿ah? ¿En serio? Mira, tía. Lo que yo haga o deje de hacer con Richard, nos compete finalmente solo a los dos, ¿no? Y la niña se convirtió en mujer. Ay, qué guachazo. ¡Cía! ¿Papi? Ya está aquí tu Richard. Ya me voy, ahí voy. Espérate. Espérate, ¿dónde está más de silla? Ay, no me gusta. Espérate. 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 No me olvido de nada. No. ¿Y todo? Todo. ¿Tú? Todo. Y todo. ¿Ahí está? Sí. Sí. Lucia, hijita, me gustaría que me llamaras cuando llegues a Paracas. Claro. Joven, en sus manos entregamos a nuestra flor. No se preocupen, la voy a cuidar muy bien. ¿Qué? Gracias. ¿No quieren tomar una foto para el recuerdo? Es un fin de semana, por favor. Claro. ¿Qué? Yo con esto. Qué bueno. ¿Aló? Mejor hotel de la casa. Sí, claro. Ay, qué lindo. Ya. Estás viendo una cámara de fotos para... ¿Todo listo? Ya, aquí, por supuesto. Porque sí. Ya. Ya. Pueden irse. Ya es hora. Están prendiendo tiempo. Ya. Hasta pronto. Que se diviertan. Venga, nomás. Ya. Ya. Chao. 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 No me he pedido de mi sobrina. No voy. Solo apúntame que rey. Que se diviertan. ¿Ah? No. No. No se vienen. No se preocupen. Todo va a estar bien. Cuídense. Cuídala. Gracias. Gracias. Que se diviertan. Gracias. Gracias. La comprudencia. Sí. Sí. Maneja despacio. Sí. Sí. Cuida, hijita. Cuídate, ¿ah? Sí. ¿Papitón es el trono? Máximo 30 por hora. Ya. Abuelito. Ahí nos paran por velocidad baja. Sí. ¿Qué pasa? ¿No prende? ¿Cómo que no prende? No prende. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No prende? No, no prende. Qué raro. Eh, eh, ¿lo revisaste antes de salir? Ayer le hice mantenimiento completo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? Hay algo que se venda. Listo. Vale. Ay, ya, ya. Ya está. Un juguito de papaya para recuperar las fuerzas. Gracias, Weki. Yo te ayudo. Cuéntame. Me imagino que has vendido muchos cuadros. Este, la verdad es que... 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 A ver... Pero aunque sea, habrás vendido uno. No. Lo que pasa es que... A la gente no le gusta mi arte. ¿No le gusta tu arte? Pero... Pero si tus pinturas son lindas. Lo mismo dijo Martín. No, no, apártate muchacho, apártate. Yo, yo sé... Tú no opinas. Yo sé de mecánica. ¿Dónde está la manizuela? ¿La qué? La manizuela, pues, para... Para arrancar el motor. Papá, eso se usa en los carros del año 20. ¿Y en qué año estamos? Ya que se olvidó de tomar sus pastillas. Le hay que llamar a Quique de una vez, ¿no? ¿Le hay que llamar a Quique? Sí. Voy donde el malogrado. Es el dueño del taller de mecánica. Justo ahora me pasa esto. ¿Que tenías muchas esperanzas en el paseíto? Martina es una chica sensible, de sensibilidad fina, que le gusta el arte, que ama el arte. Es su pasión. Es una chica muy inteligente, a pesar de que no lo aparenta. Martina tiene paz, mucha paz, una paz que me la da a mí y la compartimos. Martina es... ¡Lalo! Sí, mi amor. Basta de Martina. Sí, mi amor. Y te prohíbo que hables de mujeres en mi presencia. Sí, mi amor. Aparte de ser tu enamorada, soy tu oficiadora. Claro, flaca, eso está descontado. Flaquito, una pregunta. ¿A quién estoy auspiciando? ¿A Walo o a Lalo? A Lalo, sí. Oye, y hablando de auspiciar, mira, francamente, yo creo que me auspicié con los carboncillos. Sí, porque se me han acabado. No, flaquito, yo te voy a auspiciar todo lo que tú quieras. Dime, ¿qué necesitas? Ah, mira, los carboncillos es lo principal, ¿no? Y después necesito las témperas y los pinceles que vendrían a ser 20 dólares. Pero hay un descuento del 20%, ¿no? Del 20%. Pero si los compramos en una tienda que yo conozco por acá, o sea, del total de todo, le resta el 50%, porque es mi pata. Pero tendría que darle 10 soles más, feo, porque me está ayudando. O sea, me saldrá del total, o sea, 12% menos. Y eso, o sea, calcula, son como 20 dólares menos el 20%, 10 soles que le voy a dar. ¿Lo oí? Todo bien. Ahora la segunda parte del plan. Tienes que revisarlo. No te preocupes. Ese es mío, ya. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Richard. Enrique Palacios, el buen Quiquín, el grande de dinero. Bueno, él es el capo del rápido, le dicen el mecánico. No, 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 no. Está desesperado, podría parar. ¿Qué, mano? Ah, se va el fin de semana con Lucita. Uy, no, pero tiene que ir, claro. Para ir a lo más rápido. Claro, papá, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, Don Cime? ¿Qué hice? Con la quique. Vamos a agarrar esto. A ver. Cierra, 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 cierra. ¿Qué pasa? Cierra nomás, cierra, cierra, cierra. ¿Qué fue? Fundí un motor, compadre. ¿Fundí un motor? ¿Y que tú, tú puedes arreglar esto para hoy? ¿El motor? Yo puedo hacer muchas cosas, pero no soy Dios. Voy a tratar de meterle la mano y ver qué puedo hacer. Por favor, hermano. No necesito de que sea para hoy, por favor. No sé. No me pidan, no me pidan cosas que... No paga mi alcance, voy a tratar. Vamos a empujarlo. Ya. No, 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 empuja. Yo voy acá. Voy a concentrarme para el trabajo. Ok, ok. Tú quédate con tu familia nomás. Yo te doy una, te doy una empujadita. No, quédate con tu familia. Feliz. Sí. A ver, vamos. ¿Me prende más? Sí. ¿Me prende más? Sí. ¿Ya? Ya, dale. ¿Qué? No, papá, papá. Para allá, para allá, para allá. ¿Cómo es para allá? Toma tu pastilla, papá. Ah, papá, va a concentrar, va a concentrar. Estamos tratando, tratando. ¿Qué ahí el Richard puede? Cuidado con el espejo. Sí.